Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí con grandes noticias en el mundo de los tabloides. Os traigo la noticia de Kerem Bursin. Y vaya, chicas y chicos, esto es grande, esto no para. Ha salido un artículo que os voy a leer, y en este artículo hay una noticia, no una noticia, sino una bomba. Lo leo porque es una gran noticia. Empezamos con Kerem Bursin, el actor y modelo turco-estadounidense más polifacético. Se ha labrado un fascinante camino en las pantallas internacionales, nacido en Istambul y criado por todo el planeta. La pasión de Bursin por contar historias empezó a florecer en Hollywood con sus papeles en películas como Sartopus, 2010 y El Palacio de los Malditos, 2013. Tras alcanzar el éxito en Hollywood, Bursin regresó a Istambul, donde su estrella brilló aún más. La coronación de su carrera fue la serie de televisión de 2013 Gunesi Berklerken, que protagonizó y que le catapultó a la fama, ganando premios y reconocimiento en Europa del Este y Oriente Medio. Tras este éxito, Bursin siguió dejando huella con proyectos como Whisper y Forget, además de aparecer en Matter of Respect, una adaptación turca de Ristretto de Honore. Pero donde realmente brilló en la escena internacional fue con su papel en la serie de 2020 Sense Al Capimi, Amor a la Puerta, que coprotagonizó junto a Ander Chill. Colaborando de nuevo con el director Artan Dome, la serie batió récords en las redes sociales de todo el mundo y obtuvo nominaciones y premios en numerosos certámenes internacionales. Ahora, en 2023, protagoniza otra serie de éxito, Jazz Observer Send y actualmente participa en nuevos proyectos con Amazon y Netflix. Sí, como lo oyes, Geren Bursin estará pronto en Amazon y Netflix. Esto es genial, nos habla de su carrera y por fin suelta la bomba de que quizás podamos ver la nueva serie de Geren Bursin en Amazon y Netflix. Yo lo veo más cerca de Netflix, Inusual Story. Estaría loco, de verdad, como os conté ayer, Geren Bursin abrió una nueva escaleta para un nuevo personaje, como hizo con A3. Estoy enamorada, lo reconozco, estoy deseando ver lo nuevo de Geren Bursin. No sé cómo estás tú, pero ahora mismo estoy deseando verte actuar de nuevo. Para allanar el camino, veremos Efrat en los cines en marzo. Espero que se estrene en una plataforma con subtítulos en español o accesible de algún modo, para que podamos disfrutar de la película de Geren. Ojalá, ojalá, ojalá. A eso me refiero. Esta nueva lista de reproducción que Geren creó para su nuevo personaje, con la abreviatura TBC, To We Continue. Abajo, puedes ver que hizo lo mismo para Ates. Cuando me enteré de esta noticia hoy, me encontré con esta bomba que oí que estaría en Amazon y Netflix y me gustó mucho. Mientras grababa este vídeo y buscaba más información, me enteré de que la agencia que representa a Geren Bursin en España, sí, como lo oís. La agencia española Raw Rings Talents que representa a Geren, está trabajando en los futuros proyectos de Geren para plataformas digitales. Así que chicas y chicos, esto es una situación muy seria. Y por último, comparto con vosotros el nuevo contenido de Geren Bursin para la Semana de la Moda de París. Sí, chicas, por favor, comentad con respeto. Hoy revisaré los comentarios a cada oportunidad.